Esta mujer es mala Dale grintia Cañí verde Para rosa Rompe de nula No te matas a mujer Muy bailoso Cuánto water Cuánto plata Gracias No te matas a mujer 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 una bolsilla y una botella de abusadoras, 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 abusadoras. Un día yo estaba contento, te dije vendrame un beso, ella agarró un papel, me caigo abastazo, la abusadora, abusadoras, abusadoras, abusadoras. Y cuando yo me salvé, me iba a ir de la casa, me llamó la policía y ella iba aquí. ¿Quiénes el beso? Abastadora, abusadoras, 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 abusadoras. ¿Está bien? Yo no pensaba dónde estaba. ¿Está bien?